Hola amigos, bienvenidos a mi canal Don Futbolero, espero que se encuentren bien y en esta oportunidad les presentaré el partido de Alianza Lima vs ADT de Tarma Sí, Alianza Lima recibe al ADT de Tarma esta noche a las 20 horas, hora peruana, 22 horas en la Argentina en el estadio Alejandro Villanueva La casa de Alianza Lima, sí, Matute En esta clausura volvieron a habilitar el estadio tras una fecha de suspensión de 6 meses Entonces, en este estadio con una capacidad de 33.000 espectadores será el escenario de Alianza vs ADT En el historial de enfrentamientos, en los últimos 5 enfrentamientos desde que ADT ascendió a la Liga 1 en el 2021 se enfrentaron 5 veces, hay un saldo positivo para ADT con 2 victorias adetinas vs 1 victoria aliancista y 2 empates El último partido entre ambos equipos fue el pasado 29 de febrero donde en Tarma ADT le ganó 2 a 0 a Alianza Lima En el cuadro de la racha con la que llegan los equipos empezamos con el local Alianza Lima viene de una racha algo positiva a excepción de una derrota viene de ganar a la Vallejo de visitante viene de ganar a la Alianza Atlético de visitante y viene de caer con la U en el clásico viene de ganarle después al Unión Comercio de local y viene de ganarle de visitante al Comerciantes Unidos viene de 4 victorias y una derrota ante su clásico rival por su parte ADT viene de una racha irregular de 3 partidos ganados y luego 2 perdidos consecutivamente viene de ganarle al Sporting Cristal 3 a 1 viene de ganarle a Cienciano de visita 1 a 0 viene de ganarle a los Chancas de local y viene de caer ante Manucci de visitante y viene de caer de local ante Atlético Grau un resultado sorpresivo para todos el triunfo de Atlético Grau en la difícil tarma ante ADT en la tabla general de clasificación de la Liga 1 clausura 2024 tenemos que Alianza es el líder del campeonato con 13 puntos defenderá el liderato ante ADT que se encuentra en el cuarto lugar con 10 puntos un triunfo de Alianza Lima lo haría alejarse más de las posiciones de sus máximos de sus perseguidores más cercanos como Sporting Cristal y Universitario y un triunfo de ADT haría empatar con Alianza en la punta con 13 puntos en la tabla de probabilidad de victoria ojo esto según para las diferentes casas de apuestas dan como favorito Alianza Lima con 41,8% con la cuota más baja y un triunfo de ADT con la cuota más alta da un porcentaje de un 31,5% y un empate y un empate da un 26,8% ampliando este tema si Alianza Lima es favorito para ganar este partido con un 41,8% de probabilidad de triunfo se espera 1,36 goles esperados un empate da un 26,8% y un triunfo de ADT da un 31,4% de probabilidad que gana y se espera 1,15 goles esperados y eso fue todo amigos espero que les haya gustado este video si eres nuevo por el canal te informo que en este canal encontrarás los mejores análisis información deportiva de los partidos previos que se jugarán en Latinoamérica si te gustó el video no olvides de darle like suscribirte y activar las notificaciones nos vemos hasta la próxima adiós y activar las notificaciones